¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y arrancamos con Rosario Central, que se prepara para viajar a Formosa. Lo hará en las primeras horas de la tarde, en vuelo Charter. Juega Maximiliano González y Germán Herrera como titulares. Esto lo ha dispuesto el técnico canalla Paolo Montero. Central mañana a las 20 por Taze Sports. Estará jugando ante Atlético Tucumán el pasaje a la final. Hoy en Rosario, en el Gigante, está el Matador, señores. Ahí está su foto diciendo, ya voy para Rosario. El Matador, en el Gigante, presentando su autobiografía en este libro que lleva como título Mario Alberto Kempes. El Matador, hoy en el Gigante de Arroyito. Se desgarró Nery Leyes, el mediocampista titular de New Soul Boys. New Soul Boys sufrió una lesión que lo deja afuera del próximo partido, que será ante Belgrano de Córdoba el 17 de noviembre, cuando New Soul Boys esté reanudando la Superliga. Son optimistas para que pueda reaparecer ante River en el Estadio Monumental. La vuelta de Messi. Bueno, a New Soul Boys habló... Ayer lo escuchábamos a Messi. Bueno, habló Pablo Pérez, que sueña también con que Messi se ponga la camiseta de New Soul Boys. Y por qué no él, y también lo hizo Brian, estamos activos. Hizo de conductor de un programa anoche. Y también habló de la camiseta número 10 que usa él, ¿no? Bromeó. Dice, no sé si se la voy a dar. Estamos activos. Hablando también de Messi. Y algo que ilusiona a todos los hinchas rojinegros. Y por supuesto, estaremos con la actualidad de la selección en Rusia, señores. Porque, atención, que la selección argentina juega el sábado, no se olviden.